Nuestra sociedad se enfrenta en este momento al gran desafío de producir más alimentos para una población en crecimiento. Este objetivo tiene que lograrse de una manera sostenible, económica y ambientalmente, con métodos que sean socialmente aceptables. Para ello, más de 400 investigadores trabajamos para obtener los mejores y más sostenibles métodos de producción, basado siempre en el uso de insectos beneficiosos con el objetivo de compartir todo ese conocimiento con los productores. La polinización es imprescindible para la producción de ciertos cultivos. Cualquier planta con flores requiere polinización y gran parte de la polinización se lleva a cabo por insectos. Si no tenemos insectos, podemos comenzar a tener problemas con la polinización y no podremos cultivar de todo. Si la población humana va a seguir creciendo, debemos preocuparnos mucho por la polinización. La regulación natural de plagas agrícolas es una realidad. Cada insecto es comido por otros insectos. Tenemos a nuestra disposición depredadores y parásitos. Podemos encontrar estos insectos beneficiosos a nuestro alrededor, en el medio ambiente, y debemos impulsar su presencia en las tierras de cultivo. Los insectos necesitan polen y néctar como alimento, por lo que los setos vegetales ricos en flores pueden ayudar a aumentar el número de insectos disponibles para el control de plagas y, además, los tendremos muy cerca del cultivo. Nuestro enfoque de trabajo implica interactuar con diferentes agentes de la cadena agroalimentaria. Esto incluye, por ejemplo, agricultores, asesores técnicos, encargados de formular políticas agrarias, estudiantes o investigadores. En función de las necesidades de cada grupo, establecemos diferentes niveles de colaboración, desde la información más sencilla hasta una consulta mucho más completa. Así conseguimos ese intercambio directo que tanto nos interesa para este proyecto. Como fruto de ese intercambio, conseguimos compartir conocimientos y prácticas innovadoras que podrán aplicarse en la agricultura dentro de un futuro cercano. Nuestro objetivo es poner en valor todos los conocimientos disponibles que puedan aplicarse cuanto antes respetando el medio ambiente. Así obtendremos una producción agrícola sostenible que nos ofrecerá alimentos sanos al mismo tiempo que vamos a contribuir a la conservación de la biodiversidad. Gracias.